Para, Chivas coloca a seis posibles rematadoras al segundo poste, centro de Caro Jaramillo, tendido arriba aquí en el balón, pasa... ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Gol con el sello de Damaris Jolínez! ¡Apareció la número tres del Guadalajara femenil! ¡Al segundo palo y de cabeza la manda para la jaula! Descuenta el Guadalajara casi al 38, quedó una jugadora tendida. Por eso titubeo al principio yo, porque hay una desconcentración. Es Adriana Iturbide que de inmediato salieron, pero como resorte los médicos del Guadalajara de inmediato, en pleno festejo, ingresan para brindarle la atención médica. Y me parece que es parte, ¿no?, del contacto por todo este desbarajuste que se hace dentro del área por el buen centro del Guadalajara. Es que, ¿sabes qué? Entre Mariana Cadena y Godínez. Más es el choque de la portera de Godínez, porque obviamente Bolli está observando cómo va llegando la pelota, hace el giro para intentar rematar y de repente tómala. O sea, llega el golpe, la carga de la portera, por eso se queda tendida con un rictus de dolor importante. Y en este rebote está muy bien siguiendo la jugada Damaris. Y lo que decíamos, la actitud de que Guadalajara no dejara de insistir, siguiera al pie de la letra lo bien que lo había hecho, lo que estaba construyendo, de insistiendo, de teniendo la pelota, de no desesperarse y no estar cabizbajas, pues ahí está. Bueno, recorta la ventaja y creo que se viene, señores y señoritas, y de Nación Rujiblanca, un partido aún mejor de lo que de por sí ha sido hasta ahorita casi 40 minutos. Gol de Damaris, Godínez. Me declaro culpable porque titubeo en el gol, porque siento que cuando hay una jugadora tendida, por el tema... ¿Para marcar algo? Ajá, exacto. Y además, a la hora del festejo también hay cierto... Sí, Damaris es que... ¿Es la única que festejó? No, es que empieza a festejar, vea Javi, empieza a festejar y ve que nadie la sigue y dice, pues qué onda, pues es gol. Sí, y en todo caso, si no hubiera sido gol, me parece que es un claro penal.